Amigos de la afición, ¿cómo están? Un gusto saludarlos como cada semana para seguir platicando de lo que nos interesa en nuestro fútbol. El tema ahora, el de la selección mexicana, específicamente con su nuevo técnico, con Jaime Lozano, en donde parece que la decisión es buena, pero bien dicen, no hay las cosas buenas que parezcan malas. Y es que a pesar de que Lozano puede tener los requisitos y alguno que otro objetivo para poder formar parte como seleccionado nacional, la realidad es que no fue ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción. Era el que se acomodaba al grupo y una parte importante, que no sé qué tan fundamental sea, es que se la llevaba bien con los futbolistas. Era amigo de los futbolistas y por eso se decantó y se decidió continuar con Jaime Lozano para todo este proceso mundialista. Este proceso es muy especial porque no habrá ninguna prueba verdadera antes del Mundial. La Copa América, donde sabemos todos los pros y los contras que tenemos como país invitado. Pero que al final de cuentas el Mundial va a ser la única prueba para Jaime Lozano, en donde todo parece indicar que sigue siendo lo que era antes la federación, en donde los que son los dueños, momentáneos, eligen a sus formas y a sus modos todo lo que se tiene que hacer. Un ejemplo de lo que acababa de pasar el fin de semana con Ricardo Antonio Lavolpe, en donde él dijo que nunca lo buscaron, nunca le hablaron y nunca se apalabró como parte del comité. A las horas la federación tuvo que sacar un tuit para explicar todo lo sucedido. Seguimos con las mismas cosas, seguimos con los mismos vicios. Saludos señores, los leo y nos vemos la próxima semana.